Aerolíneas deberán indemnizar a pasajeros por sobreventa de vuelos, declara la Corte. Saludos a todos nuestros valiosos suscriptores. Esperamos que estén disfrutando de nuestras noticias y se mantengan informados sobre los acontecimientos más relevantes. Hoy queremos compartir con ustedes una importante resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la sesión del 12 de julio de 2023, la Corte determinó que las aerolíneas deberán indemnizar a los pasajeros afectados por la denegación de abordaje debido a la sobreventa de vuelos. Esta medida garantiza que al menos el 25% del precio del boleto sea devuelto a las personas afectadas, además de ofrecerles varias opciones según lo establecido por la Ley de Aviación Civil. Las opciones contempladas incluyen el reembolso completo del pasaje, el transporte en el primer vuelo disponible, la cobertura de alimentos y hospedaje por parte de la aerolínea, o la reprogramación del vuelo en una fecha conveniente para el pasajero. Esta resolución fue tomada por la primera sala de la SCJN, la cual analizó las disposiciones de la Ley de Aviación Civil relacionadas con la responsabilidad de las aerolíneas comerciales en casos de pérdida de vuelos de conexión debido a la sobreventa. La primera sala consideró que estas disposiciones son constitucionales y están alineadas con la protección de los derechos de los consumidores de servicios de transporte aéreo, tal como establece el artículo 28 de la Constitución Federal. Es importante destacar esta decisión de la Corte, ya que fortalece los derechos de los pasajeros y establece una mayor responsabilidad por parte de las aerolíneas en casos de sobreventa de vuelos. Agradecemos su apoyo y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de noticias para recibir directamente en su correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más. Hasta la próxima noticia. Suscríbete aquí para recibir directamente en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.